Con la finalidad de dar seguimiento a las peticiones de padres de familia del municipio de Chilapa y zonas aledañas, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, sostuvo una mesa de trabajo con padres de familia y personal de la zona escolar 16 de la Montaña Baja. En la reunión de trabajo, la comitiva integrada por padres de familia, autoridades, directivos y docentes de las escuelas secundarias técnicas del municipio de la zona escolar 16 de la región Montaña Baja, plantearon sus peticiones para el próximo ciclo escolar, además de que mostraron su voluntad de escuchar a las autoridades educativas y servidores públicos para colaborar en aras de la educación en la región. En su intervención, el secretario de Educación recalcó que esta zona educativa ha sido una de las más beneficiadas en la actual administración. Destacó que el objetivo principal del gobierno de Héctor Astudillo Flores es tener un acercamiento constante con las 12.300 escuelas que hay en la entidad para que de esta manera se conozcan las necesidades del sector educativo, informó Mayra Seferino.